Bueno es difícil porque yo inicialmente no aceptaba mi homosexualidad, creía que era algo que iba a superar, entonces por muchos años me auto condené y eso generó una vida llena de culpa y de muchas cosas difíciles. Bueno yo acudí a muchas estrategias que las iglesias como que venden para superar la homosexualidad entonces iba a terapias de grupo, además también me sometí como a exorcismos, una serie de prácticas donde le dicen a uno que le van a sacar el espíritu de homosexualidad y lo van a liberar y bueno también mientras estuve en la iglesia oraba, ayunaba, leía la Biblia y hacía muchas cosas de estas buscando respuestas pidiéndole a Dios que me curara de mi homosexualidad entonces era frustrante porque al final no ocurría nada. Pues no hubo resultados, obviamente me siguieron gustando los hombres, esto generó mucha frustración, sentimiento de culpa, deseos de suicidio, pero a la larga este aparente fracaso fue uno de los motores que me ayudó a aceptarme como gay y abrazar lo que yo soy. Eso ocurrió hace cuatro años y empecé a chatear con alguien que me dijo que también era gay y no sé, estábamos en ese diálogo él también era cristiano y yo como que en ese momento dije yo que sigo buscando, es decir, ya he hecho todo lo posible supuestamente para curarme de esto y no pasa nada entonces en ese momento en la oficina dije esto es lo que yo soy, yo soy gay y debo aceptarme como soy y ya desde ahí pues me siento muy feliz de aceptar lo que soy. Podría decir que uno de los días felices de mi ejercicio pastoral y profesional fue el día en que Fabio decidió tomar la comunión y creo que se reconcilió con Dios. Desde ese punto se ha hecho una persona muy importante en nuestra comunidad, participa de manera proactiva en diferentes espacios y es parte de nuestra familia. Bueno, a mí me gusta mucho que él es una persona espiritual y servicial, siempre está presto a dar una palabra de aliento a las personas que necesitan. Cuando se habla de puentes es porque hay una brecha, hay dos espacios distantes que necesitan alguna conexión. Así que no se trata de uniformar y poner en el mismo lugar la diversidad sexual y la religión, sino se trata de entonces generar prácticas concretas de inclusión, prácticas reales y cotidianas en las que las personas con orientación sexual diversa puedan practicar su fe. No va a ser posible con todos los sectores, hay posiciones muy cerradas que definitivamente no puede haber un diálogo, pero hay muchos que están dispuestos a aprender, a escuchar y la mejor manera es dialogar, sentarnos a hablar. Veremos cómo nos ponemos de acuerdo y nos enriquecemos mutuamente. La empatía. Tenemos que asumir que nuestra verdad no es la verdad absoluta. Yo no puedo querer que se creen puentes de diálogo cuando no me estoy poniendo en el lugar del otro, sino que ya tengo mi posición arraigada. ¡Suscríbete al canal!